Así coge esa guitarra, Aurelio García, Carlos Lunarejo, Pedro Jaime, Adrián Carrasco Vamos a Huaraz, Yungay, Taraz Y Huaraz, Patzura, Kehuacuyama, Ayungay, Patzura, Kuniguyama Que cuya quita con canapa, Calima, Marca, Perkehuacunapa Desde lejos he venido, preguntando por tu nombre Dejándome padre y madre, solamente por quererme Música, Pedro Saludos para la familia Flores por Mucho Transporte, Turismo, Cabaza, Imar, Cayatán, Apacayame Yungay, Plaza, Manche, Curchi, Gites, Tietuña, Tahuaca, Villaya Vamos A Yungay, Ina, Wanto, Parijar, Tristeza, Jatán, Poncarichar Karasina, Wanto, Parijar, Cusi, Cusi, Tuchurichar Yungay, Plaza, Esquinacho, De Chicha, De Jorata, Tomarichu Mancos, Plaza, Esquinacho, De Ule, Ule, Yata, Tincurichu Un saludo cordial para mi querida esposa María Champa Nos vamos a Cajapampa Mucho Música Un saludo cordial para Cholo Víctor por Radio Cordillera Nos vamos A toda ruta de Callejón de Guaylas Salud Juan Flores por Karas Dale, eso Esa vueltecita al vino Julca Morales Música Échale bueno Francisco Pasión por Yungay Hermosura Música 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 Música